¿Te gustaría aprender a cómo escuchar canciones en Discord? Vamos de lo más básico hasta lo más avanzado. Y por si fuera poco te voy a enseñar cómo colocar el bot 24 horas. Esto implica que no se desconecte del canal de voz, llenar sobre el botón que dice Invite Bot. Seleccionamos nuestro servidor y le damos en Continuar. Después le otorgamos el permiso de administrador, esto para que no tenga ningún tipo de problema. Le damos a Autorizar y por si no conocen a este bot, está en más de 24.000 servidores. Autorizar. Ahora verificamos que no es un robot, o que no somos un robot mejor dicho. Bien, podemos comprobar que el bot acaba de ingresar dentro de nuestro servidor. Este bot actúa mediante comandos de barra diagonal como lo podemos comprobar acá. Con el barra help o con un arroba y la mención al bot. El bot tiene un tercer prefijo que vendría siendo el signo de mayor. Bien, posiblemente seas nuevo en Discord y no sepas cómo funciona un bot de música. Entonces, vamos con lo básico. Lo primero y principal es crear un canal de voz. Para la gente que no sabe cómo se hace, es presionando sobre el signo que dice crear canal. Y le dan a la opción que dice voice channel o canal de voz. Escríbeme un nombre y le dan crear. Después de eso, podemos establecer los permisos. Dando clic derecho, editar canal. Llevame en el apartado que dice permisos. Y para el role everyone que vendría siendo todos, quítame el permiso que dice hablar. Esto por si solo quieren que se pueda escuchar música dentro del canal de voz. Asimismo, como el permiso que dice video, le dan guardar. Y como el bot tiene permisos de administrador, no hace falta configurar nada más. En caso de que no lo tenga, simplemente selecciona el bot y otórgame el permiso que dice hablar, conectar, video. Bueno, video no, porque es un bot de música y todo lo que sea referente al canal de voz. Después dan guardar cambios. Y seguido de eso, podemos proseguir con el resto de las funciones. Vamos a colocar el comando de información. En este caso vendría siendo help. Le damos copiar y lo pegamos. Como podemos comprobar, acá vamos a tener información sobre el bot y sobre sus comandos. Asimismo, antes de comenzar, quiero aclarar que el comando de barra diagonal actúa de igual manera que el símbolo que estamos utilizando acá. Asimismo, también lo que es el arroba. Por ejemplo, si coloco la barra y el help, envío el mensaje, voy a tener el mismo mensaje que tenía acá. Pero con la diferencia de que la manera de ejecutar el comando es distinta. Bien, como comentaba, teníamos las categorías que vendría siendo de filtro, información, de música, de lista de reproducción y de configuración. Lo más importante acá vendría siendo el apartado que dice música. Y vamos a comprobar que esta categoría tiene un conjunto de 21 comandos. El más importante y el principal para escuchar canciones es el comando play. Bien, para escuchar la canción, vamos a utilizar el comando play. Barra play o si no el signo de mayor play. Damos un espacio y colocamos el nombre de la canción. Enviamos el mensaje y acá tenemos un error que esto vendría siendo un error muy común cuando se es nuevo en este tipo de bots. Por si no sabes cómo se escucha una canción. Acá el bot nos da un mensaje de que tenemos que estar presentes o conectados dentro del canal de voz. Bien, entonces vamos al canal de voz. En este caso vendría siendo música. De caso contrario, el bot no podrá reproducir canciones. Siempre que utilicen un bot de música es necesario que estén dentro del canal de voz. Pero, si quieren evitar esto, también pueden habilitar la opción de 24 horas que lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a colocar nuevamente el comando utilizado anteriormente. Y vamos a comprobar que ahora el bot está reproduciendo la canción. Me voy a ensordecer porque no quiero escuchar la canción. Simplemente para no interrumpir el video. Y a partir de este momento el bot estará reproduciendo la canción. Si abandonamos el canal de voz, el bot estará por una cantidad de minutos determinados, pero no las 24 horas. Si volvemos a unir al canal de voz, vamos a poder hacer uso de los botones que tenemos acá. Como vendría siendo el botón de pausar. Esto permite pausar lo que es la canción reproducida. Presionamos nuevamente, podemos resumir la canción. También tenemos la opción de loop. Esto vendría siendo para repetir la canción. Si es que no estoy mal. Y chuflé vendría siendo para... Ah, ya estoy perdido. Así que tendríamos que investigar un poquito más. Tenemos la opción de skip. Que vendría siendo para saltar a la siguiente canción. Es decir, si tenemos esta canción, la vaca lola y queremos escuchar, por ejemplo, no sé, una música electrónica. Le damos skip. Y de la vaca lola pasamos a la música electrónica. El último botón vendría siendo el stop. Esto vendría siendo para desconectar al bot del canal de voz, como lo podemos comprobar acá. Y esto directamente hace que la canción finalice y asimismo que abandone lo que es el canal de voz. Para habilitar la opción de 24 horas, presionamos sobre el comando. En este caso el bot nos pide una versión premium para tener lo que es el bot de 24 horas. Pero por suerte nos dan unas versiones de prueba votando por el bot. Bien, dentro de la página podemos comprobar este mensaje de error. Esto principalmente aparece en SOS nuevo en esta página. Y lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión dentro de la página. Presionando sobre el login to bot. Que vendría siendo para votar, ¿no? Le damos al botón que dice autorizar. Bien, en este caso tenemos que mirar un anuncio. Y después darle al botón que dice votar. Bien, dentro del Discord quedaría conectarse nuevamente al canal de voz. Ejecutamos el comando de 24 horas nuevamente y enviamos el mensaje. Podemos comprobar que ahora la opción de 24 horas dentro del servidor se encuentra habilitada. Lo que quedaría ahora sería reproducir la canción con el comando play. Bien, por si tienen dudas siempre tiene mi información del comando en la parte de abajo. Que indica para qué sirve cada comando. Por ejemplo, agout para adquirir la información del bot. Si querés más bots de música 24 horas, por acá te dejo.